¡Hola! ¿Qué tal chicos de sexto grado? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy trabajaremos en nuestros compromisos, en realizar una lista de compromisos que debemos realizar sobre el rol que desempeñan las mujeres en nuestro hogar y en nuestra sociedad. Comprometernos en poder ayudar, en poder mejorar, qué es lo que podemos hacer, las acciones que debemos realizar para poder realizar estos compromisos. Recuerda que todo esto es por todo lo que hemos aprendido de las ideas preconcebidas, los roles, el papel que cumple la mujer ahora en la sociedad y en nuestro hogar. Ayudar a mejorar esa convivencia que hay en el hogar. Muy bien, quédate. Este es Aprende en Casa Educación. ¡Dale intro! Papito, besores, alumnos, alumnas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy estamos con el sexto grado, semana 34. Reflexionamos acerca de las ideas preconcebidas sobre las mujeres y los hombres. Estamos en el día 3. Con la actividad, revisamos la escritura de nuestros compromisos de cambios y lo mejoramos. Esta clase pertenece al área de comunicación. Muy bien, vamos con nuestra meta. Antes de continuar con el desarrollo de la actividad, no olvides suscribirte, compartir y darle like a este video. Y también comparte el enlace que se encuentra aquí en la parte inferior en tus principales redes sociales, ya sea Facebook, Instagram o WhatsApp. ¿Ok? Ahora sí, revisar nuestros compromisos a partir de una reflexión crítica y de esta manera asegurar que respondan a nuestra forma de pensar cuando elaboremos nuestro collage sobre dichos compromisos. Eso que quiere decir que el día de hoy vamos a hacer un compromiso sobre una crítica que hayamos mejorado de la situación sobre las ideas preconcebidas que teníamos de las mujeres y de los hombres. ¿Bien? Ahora, lo que debemos hacer es también asegurarnos que nuestros compromisos respondan al propósito de la escritura. O sea, que el compromiso tenga que ver con la igualdad entre mujeres y hombres. ¿Bien? Después mencionar acciones que garanticen el cumplimiento de los compromisos. ¿Ok? La clase de hoy será breve, será corta, porque es desarrollar nuestros compromisos en base a todo lo que hemos aprendido. ¿Muy bien? Ahora, Los compromisos son actos que se asumen con responsabilidad y al cumplirlos damos muestra de lo que prometimos a alguien o a nosotros mismos. Es muy importante que los compromisos que has escrito sean coherentes con tu forma de pensar, con relación a los roles de las mujeres y los hombres y con tu propósito de escritura. En tu cuaderno o en hoja de reuso, escribe los compromisos que asumiste en la actividad anterior. ¿Recuerda lo que hicimos en la actividad anterior? Los compromisos, ¿no? En entender y conocer la igualdad entre el hombre y la mujer. Los roles que ambos pueden desarrollar, las mismas tareas, pueden cumplir las mismas metas y los mismos sueños. ¿Bien? Ahora vamos a hacer algunas preguntas sobre lo que estamos mencionando. ¿Qué situaciones que observaste hicieron que cambies tus ideas respecto a los roles de mujeres y hombres en tu hogar? O sea, con todo lo que has aprendido, ¿qué tanto ha cambiado tu forma de pensar? Ahora seguramente sabes de que tantas mujeres como hombres podemos realizar las mismas actividades, ¿verdad? Siguiente pregunta. ¿Qué piensas acerca de las ideas preconcebidas? ¿Tus compromisos responden a ellas? Recuerda que las ideas preconcebidas son ideas que vienen de atrás, ¿no? De nuestros abuelos, de nuestros padres. Y que gracias ahora, al conocimiento que tenemos, podemos realizar mejores compromisos. ¿Muy bien? De eso trata la pregunta. Siguiente pregunta. ¿Qué acciones garantizan que puedas cumplir tus compromisos? ¿Qué acciones? O sea, ayudar en la casa, conversar con tus padres más sobre la igualdad de las niñas y los niños en el hogar. Y también en la sociedad, ¿verdad? Ahora, en este siguiente cuadro, vamos a reflexionar sobre lo que significará y debe significar nuestro compromiso. ¿Bien? Por ejemplo, vamos a ver una situación. La que vemos acá. Ahora, ¿qué situación observe en mi hogar? Mi mamá muy temprano prepara el almuerzo y sale a trabajar. Luego, en la tarde, barre y trapea la sala. Mi hermana atiende las camas y lava los utensilios de la cocina antes de sus clases remotas. O sea, las clases de aprenda en casa, bueno, vía online. Después, ordena su espacio de trabajo para realizar sus tareas. Ahora, antes de esto, ¿qué pensaba? Antes pensaba que solo mi mamá y mi hermana, por ser mujeres, debían asumir las responsabilidades de las labores de la casa. ¿Qué pienso ahora? O sea, esto se refiere a las clases que hemos tenido y tal vez también a las conversaciones, comunicación que has tenido con tu papá sobre el tema del rol que cumplen las mujeres y los hombres. ¿Bien? Y ahora, ¿a qué me comprometo? Me comprometo a compartir con mis familiares las responsabilidades de las labores del hogar. ¿Y cuáles son las acciones que debes realizar para que este compromiso sea real? Tenderé mi cama antes de las clases remotas y ayudaré a lavar los utensilios de la cocina. Después, barreré y trapearé. El fin de semana, todos juntos, asumiremos las labores del hogar. Como ves, al realizar tu compromiso, tienes que tener claro lo que has aprendido y en qué te comprometes para mejorar en el rol de la mujer y en el hombre en el hogar. ¿Y qué acciones debes realizar? Debes ayudar en la casa, ayudar en la cocina, ayudar en las cosas que tal vez, tal vez, solamente las mujeres realizaban en tu casa. De no ser el caso, me parece muy bien que sigas haciendo las mismas labores que hacen en tu casa las personas que son mujeres. ¿Muy bien? Ahora, este cuadro que te pongo acá, copia en tu cuaderno o hoja de reuso y complétalo. Así como el cuadro que vimos hace un momento, de igual forma lo vas a copiar acá. Donde dice, ¿qué situaciones observé en mi hogar? ¿Qué pensaba antes? ¿Qué pensabas antes? Que solo las mujeres realizaban las tareas del hogar, ¿verdad? ¿Y qué pienso ahora? Que tanto hombres como mujeres podemos realizar las mismas responsabilidades. ¿Y a qué me comprometo? ¿Y acciones de compromiso? A ayudar a mi mamá o a mi hermana a hacer las labores del hogar. ¿Muy bien? Ahora, ¿para qué has escrito tus compromisos? Estos compromisos son para mejorar, ¿no? La convivencia en tu hogar. ¿Y a quiénes están dirigidos? Están dirigidos a todas las personas para que puedan conocer de que el rol lo pueden cumplir tanto las mujeres como los hombres. ¿Y qué podrías mejorar en tus compromisos? Hacerlo, ¿no? Hacerlos todos los días. ¿Y cómo los cumplirías? Organizando un cuadro de actividades para hacerlos día a día y mejorar la convivencia en mi hogar. Ahora, acá hay unas recomendaciones en las cuales debes cumplir al momento de hacer tus compromisos. Empezar con letra mayúscula y terminar con punto aparte. Verificar que no tengan errores ortográficos o si escribirlo bien. Corroborar que respondan a las preconcepciones sobre los roles de las mujeres y los hombres. Esto quiere decir que tu compromiso también haya el tema de que antes pensaba que las mujeres solamente se debían a las tareas del hogar. Y ahora entiendo de que el rol lo puedan hacer tanto mujeres como hombres. Eso se refiere cuando dice, corrobora que respondan a las preconcepciones sobre los roles de las mujeres. O sea, a las ideas que habían antes. Muy bien. Siguiente. Asegúrate de que los puedas cumplir a través de las acciones que realices. Las acciones pueden ayudar a tu casa, cambiar tu forma de poder colaborar en tu casa, mejorar la convivencia. Y después, verifica que las ideas tengan sentido completo. Es en otras palabras, que lo que vayas a escribir sea claro, sea entendible sobre las tareas y los cambios que has hecho para ti en tu hogar. Muy bien. Como viste, hicimos nuestros compromisos, ¿verdad? Teniendo presente que las mujeres tienen las mismas oportunidades, tienen los mismos derechos y también que nosotros podemos cumplir los mismos deberes que ellas. Y las acciones que debemos realizar para poder cumplir con ese compromiso, es también nosotros ayudar en nuestro hogar. Hacer las actividades en el hogar compartidas para que haya una mejor convivencia y un mejor diálogo entre nosotros. Muy bien. Recuerda que el día viernes tenemos que presentar nuestro collage. Si deseas que te haga un ejemplo o como puedes hacer tu collage, déjame en la caja de comentarios para realizarte un ejemplo para que lo puedas presentar como evidencia. Eso ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte, compartir y darle like a este video. Si deseas apoyar al canal, abajo en la descripción encontrarás un número de una cuenta IAPE si deseas aportar. O dejar correr los cortes comerciales que aparecen en este video. Recuerda, recuerda, los compromisos que debes asumir y realizar también son las acciones que debes hacer a partir de ahora en tu hogar. Muy bien. Ahora sí, nos vemos y... ¡Chao, chao!